Un juicio contra un general por genocidio de aldeanos mayas se llevó a cabo el lunes en Guatemala. Condenado anteriormente por otros crímenes de lesa humanidad, Lucas García siguió la audiencia vestido con una bata blanca, desde una sala de un hospital militar, donde cumple su condena de 58 años de prisión. El general enfrenta este juicio por su papel en las matanzas de más de 1.200 indígenas mayas y exiles entre 1978 y 1982, mientras gobernaba en Guatemala su hermano, el entonces presidente Romeo Lucas García. Este último falleció en Venezuela en 2006. El militar está imputado por genocidio, crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada, por los que arriesga más de 100 años de cárcel. Durante la Guerra Civil guatemalteca entre 1960 y 1996, la población maya exil era acusada por los militares de servir de base de apoyo a guerrilleros izquierdistas y decenas de aldeas indígenas fueron diezmadas en el departamento occidental de Quiché. Este es el segundo juicio por genocidio en Guatemala, luego de que el 10 de mayo de 2013 un tribunal sentenciara 80 años de prisión al general Efraín Ríos Montt por la matanza de casi 2.000 indígenas mayas y exiles bajo su régimen de facto entre 1982 y 1983. Sin embargo, la sentencia fue anulada diez días después por la máxima instancia judicial del país. Los hechos delenables que se produjeron por parte del Ejército de Guatemala han señalado que ha sido el Ejército, ha quedado claro, y los actos crueles que han narrado, que la verdad es bastante difícil muchas veces de asimilar. En el juicio, que se prolongará hasta junio, se presentarán más de 80 peritajes de exhumaciones y documentos militares y testificarán unos 30 sobrevivientes. Junto a Lucas García, también debía ser juzgado un exjefe de inteligencia militar, el general retirado Manuel Callejas, pero enfrentará otro juicio a puerta cerrada y sin su presencia por incapacidad mental. La guerra interna guatemalteca dejó unos 200.000 muertos o desaparecidos, según una comisión auspiciada por la ONU.